¡Suscríbete al canal! ¿Eh? Hace 15 minutos me dijiste afuera que me ibas a atender. Ahora entro y tampoco me atendés. Sentate, sentate. Muchas gracias. No, de nada. Mirá, es lo que hay. Tomalo o dejalo. Nosotros queremos abrir el ciclo de entrevistas de Victoria Sucre. Lo queremos hacer con Andrés Bilbao. Muchos quieren eso. Pero no todo se puede. Mirá. Esta lista la hicimos hace seis meses. Tenés suerte que Victoria quería incluirlo en esa lista a Bilbao. Es todo de chiripa. Si no va a llegar. Vos sos productor político hace un montón de años, ¿verdad? Así que vas a saber entender. Andrés es el hombre gris que todo el mundo está esperando. Que no te quepa en duda que es el candidato. Y no lo digo yo. Lo dicen las encuestas. Mirá. Con Urbano, capital. El último mes. Bien, ¿no? ¿La incursión en la política de Andrés Bilbao es por iniciativa propia? Si me estás preguntando si Oscar Nevarez Sosa está detrás de todo esto, te lo niego rotundamente. Bueno, déjame que lo hable. Yo te llamo. Bien. Decirle a Victoria Sucre que no se va a arrepentir. Bien, ¿eh? A ver. Tardá unas horitas para llamarlos, ¿eh? Quiero que Bilbao me vea a mí, personalmente. Tengo la impresión de que va a ser lo más interesante de estas elecciones. El señor Andrés Bilbao. Todas las cosas que están pasando, no sé, yo pienso en Mariana, por ejemplo. Todo lo que le pasó. ¿Sabés lo que es estar encerrada en un loquero, dopada, pero sana, consciente de que es injusto que estés ahí? No sé, yo me volvería loca, no sé, me muero. Vos te morís también, una cosa así. Y eso nos va a ir pasando uno a uno, ¿eh? Si no seamos algo contra ese... ¿Turro, te parece? ¿Turro de Nevarez Sosa? ¿Cuántas veces te lo dije? Sí, lo dijiste miles de veces y me cansé de escucharlo, porque ¿qué se supone que hay que hacer, Alejandro? A ver, abrir la bocota como vos y que nos pase lo que te pasó a vos, terminar así. Yo no quiero terminar así, ¿vos te viste? Perdón. ¿Sabés que no me extraña que vos pensaras igual que todos los demás, que yo soy un estúpido? No, yo no pienso eso, Alejandro. Ale, Ale, perdóname. Ale, es por el examen. No. Esperá, espera, Mari. Esperá, yo sé que tenés razón, que no debería entrar a tu casa. No. Pero, por lo que más quieras, por la amistad que tuvimos, necesito que hables con Octavio. Estoy arruinada sin él y voy a estar peor. Por favor, habla con él. Así que no encontraron nada en el psiquiátrico. No, ni que hubiera funcionado un jardín de infantes ahí. Eso me pasa por no haber hecho el allanamiento personalmente. Pero no pude dejar la fiscalía. Lo único, y esto no es menor, parece que desapareció este empleado. Jesús. ¿Jesús? ¿Lo reconoces? Perfectamente, porque era quien estaba conmigo todo el tiempo, me inyectaba, imposible olvidarlo. Bien. Hicimos un identikit de Elena. Ah. Mirá. Ah, mi vieja la conocí a mí. ¿Mamá? ¿Mami? ¿Sí? Ah, mirá. Ah, él es suelta. Ah, hola, mi mamá. Mucho gusto, ¿eh? ¿Se parece a Elena? Ah, sí, sí, ella es un poco más delgada y tiene el pelo más lacio, pero está muy bien, ¿eh? Muy bien. Tal vez la nariz un poquito más respingada. Ok, voy a mandar a corregirlo y después lo traigo a ver si nos acercamos, ¿sí? Claro. Sí. Bien. Lo único, no hay ningún dato de Elena Ferrari en los archivos del psiquiátrico. Ninguno. Ninguno. Y de ninguna otra interna faltante. No, yo fui una interna faltante. Todo hay que demostrarlo. Claro. La presencia de David y de Verónica en el psiquiátrico sí está registrada. Y eso van a tener que justificármelo muy bien. Bueno, María y yo los vimos, ¿eh? María es la mamá de Andrés Bilbao. Sí. Mami, que nos haces un besito, por favor. Sí, ya entendí. Si me necesitan, me llaman, ¿eh? Sí, mamá. ¿Vos crees que el testimonio de mi vieja puede servir? Hasta que no haya una sentencia, en contrario, tu mamá es capaz. Sí. Sí, no veo por qué no. Además, todavía está la declaración de la mamá de Andrés. Sí. Con permiso. Hola. Hola. ¿Está buen tiempo? Esperá, no cierres, yo ya... Hola. Me voy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, mando a rehacer el dibujo y te lo traigo, ¿sí? Bueno, genial. Muchas gracias, ¿eh? Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Hola, preciosa. ¿Cómo te estrenía? Papi. Bien. Oscar recibió tu carta. ¿Qué carta? ¿Vas a contar los lápices y las fibras? ¿Y los dibujos que hiciste? Dale, que nos vamos. La que escribí anoche y que recibió de tu parte. ¿De mi parte? ¿Y qué dice la carta? En realidad fue tu renuncia. Disculpándote por haberlo acusado injustamente. Que sabés perfectamente que los culpables son David y Verónica. Y que no guardan ningún tipo de rencor contra él. ¿Y a usted parece que Oscar se puede creer eso? No. Pero nos ayudó a ganar muchísimo tiempo. Yo necesito mantenerlo ocupado siempre con alguna historia, pero del otro lado no darle truco con los problemas. Qué buena estrategia, ¿eh? Eh, confío en mí. Me disculpás por haber escrito esto por vos. Igual te hice quedar muy bien, ¿eh? Fue una prosa hermosísima. Ah, estoy en tus manos. Ah. Por favor. Por favor. Usted me tiene que entender. Necesitaba la plata. Mi hijo está enfermo, señor. Está enfermo. Me tiraste a salpicar con sangre y te arranco los ojos. Dime una cosa. ¿No te estaba pagando el sobresueldo yo a vos? ¿Eh? Te estaba pagando. Entonces, si estabas en dificultades, ¿por qué no hablaste conmigo? Eh, perdón. Quería que te saco una foto, la cara de idiota, que confieses. ¿Qué frío haces? No entiendo por qué la gente es así. ¿Vos entendés? No, no entiendo tampoco, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el mundo es un mercado de almas. Súper, súper mercado de almas. No hay ideales, viejo. Me da ganas de largar todo de una vez. Pará, pará, pará. ¿Qué vas a hacer? No, eso no. Eso no lo voy a hacer. No te preocupes, no lo voy a hacer. No voy a seguir, seguir, seguir. No me importa matarla, tampoco me importa morir. Y pueden matarla, si quieren, pero no obligárame jamás. Qué buena frase, ¿no? ¿De quién es? ¿Ada? Mira. Eh, ¿conpesó? Bueno. ¿Habló? Con ese dicho. Menta es muy fuerte, Maragos, la menta, ¿no? Y así fueron las cosas. Vos no tenés que preocuparte, hijo. Las cosas no son porque sí. Si te separaste es por algo. Y vos te pusiste muy triste, ¿no? Te lo dije muchas veces, Octavio. Tu vida es tu vida y podés hacer con eso lo que quieras. Lo que no podés es desaprovecharla. El que esté libre de pecado, mamá, que tire la primera piedra. Vos no sos un ejemplo de esto. Escuchame. Yo te escucho. Escuchame. Búscate una buena chica. Formá una familia. Tené hijos con los que te gustan los chicos. Y alejate de todo eso que te hace mal. Por favor. Bueno, vos lo dijiste. Vos lo dijiste. Las cosas no son... Mamá, las cosas no son porque sí. Bueno, mi adicción tampoco. ¡Hago! ¡Adelante! ¡Hola! Hola. ¿Qué haces, mi amor? Pasa. Venís, que bueno me viniste. Mi mamá. Ah. Mariela, Mariela. Hola, ¿qué tal? Mi mamá. Mucho gusto. Tu padre me espera. Encantada. Gracias, igualmente. ¿Y esto? Mi mamá, qué bien que me viniste. ¿Te viene bien? Sí. Mira, cómo me alegra. Yo no vine acá a resolverte nada, ni a hacerte de monigote adelante de tu mamá. ¿Podés no ponerte así? ¿Podés? ¿Sí? No está bien. Bien. En realidad vine porque... ¿Por qué? Necesito hablar con vos. Bueno. Acá no. Acá no porque es un infierno, pero sí, me encantó. En mi casa tampoco. En tu casa tampoco y en mi casa. En mi departamento. Bueno. ¿Sí? Sí. ¿A qué hora? ¿A las nueve? A las nueve. ¿Te parece bien? Me parece bien a las nueve. Sí. Ok. Vale. Te veo a las nueve. Nos vemos a las nueve. Gracias. Sí. Mariana, no puedo creer lo que te pasó. Lo que me hicieron. Acá todos dicen que yo la vi. Sí, sí, puede ser. Yo la verdad es que lo único que sé es que me... Me agarraron en la calle. Me doparon. Me metieron en un psiquiátrico. Me siguieron dopando. Me inyectaban no sé qué mierda. Ay, Dios. Me ataron hasta que me rescató Andrés. ¿Y ahora qué vas a hacer? Me voy del estudio. ¿Cómo que te vas? Sí, me voy. Renuncio. ¿Estás contenta? Nos vemos en la audiencia. Bueno, chicas. Ya, pues. Que les vaya muy bien. Todo esto es una locura. Ya lo puedo creer. Un consejo te voy a dar. Seguí como si nada. Cerró la boca y seguí. Es la única manera de sobrevivir en esta selva. Acá hay uno que manda y el resto obedecemos. O estás con él o mejor no estés. Fíjate, Mariana. Me aclaró y garantizó que no fue usted si no su hijo o me sigo con eso. Sí. Me deseo también disculparme si... Oh, hola. ¿Cómo le va, Oscar? Hola. Sienta, me siento aquí. No, vine a despedirme de usted. No, no, no. ¿Te vas? Sí, sí. Prefiero que sea breve porque no me gustan las despedidas. Bueno, está bien. ¿Lo pensaste bien? Muy bien. Ah. Bueno, me estaba rellendo tu carta justo. Viste algunas cosas que me enviaron, la dejé, de la tristeza cuando la recibí. ¿Oviste de los corazones arrugados? El mío está así. Pero hay algunos puntos que me impresionan de los que decís acá. Es todo. Es todo muy real, pero la verdad es que no tengo ganas de hablar de eso. Está todo ahí en la carta que le escribí. Ajá. ¿Por qué fue tu cambio de actitud? Simplemente porque estoy convencida de eso. Y cuando estoy convencida de algo, me juego. Por eso. ¿Sabés algo de David? Quiero que entiendas lo que me pasa como padre. Sí, entiendo. No, no sé nada. Yo solamente quería reiterarle mi pedido de disculpas porque pensé mal de usted. Perdón. Y adiós. La verdad es que lamento haberme conocido en circunstancias tan... tan negativas, ¿no? Ajá. Mariana. ¿Qué pasó con lo que buscabas en este estudio? Ya lo encontré. Bien. Todo perfecto, Andrés. ¿Qué te puso tan feliz? ¿La conocés a Victoria Sucre? Sí, la periodista. Exactamente, la periodista. En su programa se define gran parte de las próximas elecciones. Y te quiere entrevistar. Bueno, parece que te estuviste moviendo. Sí, me estuve moviendo. Me estuve moviendo. Hay que preparar muy bien esa entrevista. Es formadora de opinión. Tenés que estar muy afilado. Mirá que sabe preguntar. ¿Y Oscar sabe? Sí, sabe. Sabe, pero no quiere que se sepa que él está detrás de todo esto. A nosotros nos viene muy bien. Nos permite armar nuestra propia estrategia. Pero tenés cuidado. Es una mujer difícil. Sí, ya sé si la vida es pedazar más de uno, sí. Ay, me va a venir bien un desafío intelectual. Hay un desafío intelectual que está rodeado de tarado. ¿Tienes una cosa por qué Oscar no quiere aparecer? Si le encanta. Pensé que me ibas a preguntar nada importante. Pero veo que me equivoqué. Parece que ellos estuvieron vinculados en el pasado. ¿Vinculados? Sentimentalmente. Acá tenés, te preparé un informe. Sé que te gusta tener todo controlado. Absolutamente todo controlado. Ojo, es un rumor. Ahora, ¿sí es cierto? ¿Dónde hubo fuego? ¿Y vos creés que esto nos puede servir de algo? Depende de cuántas cenizas hayan quedado. ¿Qué es lo que nos puede servir de algo? ¡Gracias!